Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos contribuyendo a forjar este estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de pensiones. Te vamos a hacer un pack de programa de esta semana y de la semana que viene para hablar de pensiones públicas y de sanidad pública. Y esta semana ha tenido la amabilidad de estar con nosotros Conchi Rivera, que es una de las portavoces estatal de COESPE. COESPE es la Coordinadora Estatal por las Pensiones Públicas. Y vamos a ver qué opinan ellos, que son esos jubilados que están en la calle totalmente aguerridos y luchando por sus pensiones, mucho más que muchos jóvenes. Los vemos cada uno en Bilbao, los vemos muchísimas veces en todas las ciudades de España luchando por la dignidad de las pensiones y luchando por un sistema público de pensiones que al final luchan por todos, no solo por ellos. Entonces, Conchi, muy buenas. Gracias por estar aquí en DLV Radio en la Escola con Nuria. ¿Cómo estás? Bien, y encantada de estar con vosotras. Bueno, Conchi, pues cuéntanos, ¿cuándo empieza esta lucha de la marea pensionista, de COESPE, de todo este movimiento que estamos viendo hace ya muchísimo tiempo de los jubilados defendiendo sus pensiones? Bueno, nosotros, la marea pensionista, comenzamos aquí en Barcelona con la recorte del 2012, pusimos más de 10.000 demanda a Lins y con eso no solo queríamos que nos devolvieran el dinero del IPC que no nos habían pagado en el 2011. Lo que queríamos realmente era paralizar los ataques que está sufriendo el sistema público de pensiones. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos. Comenzamos poniendo demandas al Instituto Nacional de la Seguridad Social porque no nos subían las pensiones de acuerdo al IPC y pusimos más de 10.000 demandas y con eso comenzamos. Luego nos fuimos extendiendo por toda Barcelona, por toda Cataluña, pero como las pensiones se llevan desde Madrid, pues formamos la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones que es COESPE. Muy bien, y además de... Y con ese COESPE, ¿cuáles son los objetivos principales de COESPE? Bueno, lo primero que queremos es evidentemente que nos suban el IPC real a todos los pensionistas que blinden las pensiones en la Constitución de donde nunca tenían... O sea, que se suba el IPC, que blinden en la Constitución y que se garanticen con los presupuestos generales del Estado de donde nunca tendrían que haber salido porque las pensiones son un derecho y los derechos se pagan y punto. No tendríamos ni que estar diciendo de que tienen que subir al IPC o no porque el artículo 50 de la Constitución lo dice. Esos parlamentarios que se llenan la boca diciendo que cumplen la Constitución no lo están haciendo porque no lo hacen ni en el artículo 1 ni en el artículo 50. Además, nosotros no queremos tampoco ni pagar ni los copagos. Queremos que tampoco se privaticen los servicios públicos porque privatizar un servicio público es hacer negocio con los servicios públicos y además de eso, las personas que trabajan allí salen perjudicadas y la calidad evidentemente se perjudica porque es el dinero lo que les interesa. Exacto. Eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo. ¿Por qué es tan importante luchar por un sistema público de pensiones? Porque claro, estamos viendo que últimamente están hablando mucho como que nos aconsejan que nos vayamos haciendo un plan de pensiones privado como si las pensiones fueran una cosa que la gente pudiera tener. Las pensiones privadas son un drama para los trabajadores porque sí o sí te cobra la empresa o el banco donde tengas o la aseguradora donde tengas te va a cobrar un interés cada año y resulta que prácticamente no te están dando rentabilidad. Casi todos los sistemas de pensiones están casi todos en negativo. Son muy pocos los que te dan algo de rentabilidad. Y sí o sí ellos te cobran un 1,5% cada año de interés. Con lo cual tú al final vienes a recuperar solo una... Te quitan una tercera parte. Por lo tanto no pierdes mucho dinero al cabo de 20 años. Y además ese dinero no lo puedes tocar. Ellos juegan a la bolsa con tu dinero con lo cual puedes perderlo todo. O sea que hay que tener un sistema público de pensiones sí o sí porque es tan importante. El sistema público de pensiones es el único que te garantiza unas pensiones aceptables en este momento y nosotros estamos luchando porque todo el mundo tenga unas pensiones dignas. Hay más de un millón y medio de pensionistas mujeres principalmente que cobran menos de 500 euros. Y nosotros lo que estamos pidiendo es una pensión mínima de 1.084 euros porque según la Carta Europea dice que todo lo que está por debajo de 1.084 euros es estar por debajo del índice de la pobreza. Por eso estamos pidiendo la pensión de 1.084 pero no solo para su uno para todos los pensionistas. Y sobre todo también estamos pidiendo que las dos reformas de pensiones que se hicieron la del 2011 y la del 2013 se reviertan porque son un ataque directo al sistema público de pensiones a los trabajadores y principalmente a las mujeres. Tú has sacado el tema que yo te iba a preguntar ahora concretamente el de las pensiones más bajas que afectan a las mujeres. Pero además de esas ¿cuáles son las pensiones realmente que son más precarias ahora mismo en el sistema de pensiones público? Hombre, tiene el SOBI que son unos 406 euros que está en muchas personas que aún cobran SOBI y luego las no contributivas que están en 392 euros. Claro, supone que con 392 euros alguien puede vivir según... Exactamente, eso es un drama. Pero además las pensiones de viudedad resulta que antiguamente nos decían que las mujeres no tendríamos que trabajar porque para eso ya trabajaba el marido. Hubo mucho tiempo que pasó esto. Y entonces muchas mujeres no pudieron trabajar ya sea porque no podían porque tenían que cuidar a sus hijos y a sus mayores o bien porque tuvieron que hacerlo a tiempo parcial y después recuperar el trabajo pero siempre con unos contratos muy precarios. Pero la pensión de viudedad además de eso la han llevado al 52%. Si ya las pensiones públicas ya, o sea, las pensiones no son muy altas porque la media de pensiones está del orden de 980 euros la media total de todas las pensiones son 980 euros imagínate una pensión de viudedad al 52%. ¿En qué queda? No, pues no, en 400 euros no se puede vivir porque, por ejemplo, vemos que se quieren regularizar algunas cosas como si fueran trabajo como la prostitución y cosas así pero nadie habla de reconocer ese trabajo que han hecho tantas mujeres que se lo han ahorrado al Estado que es precisamente el que tú dices el de haber cuidado a sus hijos el de haber cuidado a los mayores que al final es un dinero que se ahorra el Estado. Hay una estadística del Instituto Nacional de Estadística que dice que si las mujeres se les hubiera pagado o sea, se les pagara por ese 10 es el 20% del PIB o sea, que es importante y no se ha dado ni una cotización ni se elegirlo para que pudieran trabajar las mujeres o sea, y por un trabajo que se hace las 24 horas del día las 365 días del año. Sí, sí y además es un dinero que claramente se ahorra el Estado porque mientras las mujeres cuidan a sus mayores ese es un dinero que el Estado no tiene que poner. Eso está claro. Y a los niños también. Claro. Y desde COESPE ¿cómo veis la situación política actual? Este bloqueo que hay este no entendimiento y esta posible repetición de unas elecciones ¿cuál es la posición de los pensionistas ante este espectáculo? Nosotros lo que queremos es que haya un gobierno y un gobierno que haga políticas sociales nos da igual nosotros tenemos un lema que en gobiernes las pensiones se desvienden ese es nuestro lema por lo tanto nos da igual el gobierno que sea pero que sea un gobierno que haga políticas sociales porque hasta el momento lo que han hecho es atacar el sistema público de pensiones ¿por qué? porque están los bancos detrás de ellos que quieren los 140.000 millones que mueve el sistema público de pensiones ellos lo quieren tener en sus arcas es una riqueza importante para ellos y por eso están presionando a los políticos para que elegirlen en contra del sistema público de pensiones porque ellos quieren tener las pensiones privadas tal como pasó en Chile que ahora están dándose cuenta que aquello es un drama tremendo y lo quieren revertir quieren hacer pensiones privadas y las pensiones privadas ya lo hemos dicho es un drama para los trabajadores y el actual gobierno en el Parlamento de Europa se hizo el PEP el Producto Paneuropeo de Pensiones Privadas que es la mochila austriaca que significa que el día de mañana los trabajadores con esa mochila austriaca no van a tener ninguna defensa ante el desempleo porque van a ser un sistema de pensiones donde van a poner una cantidad de dinero y no va a haber indemnizaciones van a quitar las indemnizaciones de los trabajadores con lo cual van a quedar los trabajadores completamente indefensos con la mochila austriaca o sea que Europa no está favoreciendo un sistema público de pensiones al contrario está favoreciendo un sistema privado tenemos un sistema neoliberal en todo el mundo y Europa principalmente lleva ese sistema neoliberal se votó el panel europeo esto de pensiones privadas y resulta que evidentemente quien lo votaron Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista se actuó con lo cual facilitó que esas pensiones privadas salieran adelante o sea que muchos llenarse la boca con la defensa de las pensiones pero a la hora de la hora nadie defensa de las pensiones públicas bueno sí que tenemos algunos partidos que ya se sabe que son los mismos por ejemplo en el PEP Esquerra Republicana Podemos Bildu y en los comunes en general ellos defendieron o sea votaron en contra de eso o sea hay algunos partidos que sí que están por la defensa del sistema público de pensiones pero hay otros que defienden que la constitución se ha de cumplir y la constitución dice en artículo 50 que las pensiones se han de actualizar para que no se pierda poder adquisitivo y sin embargo no lo están cumpliendo y se llenan la boca con que son constitucionalistas y concha una pregunta nosotros vemos a la gente mayor ahí en la calle luchando como toda la vida lleváis luchando dando un ejemplo impagable pero en esa lucha ¿os acompaña también la gente más joven o os sentís un poco solos y solas? a la gente más joven les cuesta les cuesta hay algunos que sí también hay gente joven que está luchando pero son los menos y lamentablemente nosotros estamos luchando más por ellos que por nosotros porque nosotros muchos ya bueno la mayoría ya tenemos pensiones tenemos unas pensiones dignas y probablemente que nos suban nuestras pensiones a las pensiones que están muy bajas pero habemos muchos que ya tenemos pensiones sin embargo el factor de sostenibilidad que está puesto y que va en teoría entrar en el 2023 resulta que ese factor de sostenibilidad va a llevar las futuras pensiones al 40 o 50% del último sueldo con lo cual si ya muchos trabajadores son pobres trabajando porque ¿quién gana más ahora de 1.000 euros? ya sabemos que muchísima gente está ganando menos de 1.000 euros o 1.000 euros y poquito si te queda el 50% o el 40% de su último sueldo mira que pensiones tenéis para el futuro ese factor de sostenibilidad va a llevar al país a la miseria y ese país son nuestros hijos y nuestros nietos y por eso también estamos luchando pues Cochi hace un llamado desde aquí que tienen los micrófonos abiertos a que toda la gente se una a la lucha del COESPE y de manera pensionista por la dignidad de las pensiones y por un sistema público que dignifique la vida de los trabajadores y las trabajadoras ya en la última etapa de su vida las pensiones son un derecho son uno de los pilares de los tres pilares del Estado de Derecho que nosotros con sangre sudor y lágrimas actualmente conseguimos para el futuro y para nosotros y resulta que ahora nos lo están arrebatando no lo podemos permitir es que lo único que podemos hacer es la lucha y la lucha la tenemos que hacer entre todos porque si no no lo vamos a conseguir la única manera de conseguir las cosas es luchando lo que decimos nosotros ni un paso atrás porque esta batalla la vamos a ganar Conchi Rivera portavoz de COESPE Estatal muchísimas gracias por estar en DLV Radio muchísimas gracias por esta entrevista tan inspiradora y tan de poner los pies en el suelo aquí está DLV Radio para lo que queráis os acompañamos en vuestra lucha mucho ánimo adelante y muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes encantada gracias Conchi y nos dan por solución la privada de usureros que se largan con la pasta si te he visto no me acuerdo hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro y gobierne quien gobierne las pensiones se defiende y gobierne